Sonic y sus amigos estaban felices Hasta que llegaron los recodores Hola, soy un No te preocupes Sonic, porque ya está Sombra en colas Y yo te salvaré de los recodores El fandom está lleno de recodores Y de recodores Y de recodores Hay recodores en todas partes Laura-chan, ¿quieres un trozo de tarta? Sí, loca Ya que soy toda una cre... ¡Gótico! ¡What?! ¡Higman, nos habrás convertido en leones de una diferente dimensión! ¡Pero te detengo! Recodores, recodores Sonic Hay recodores por todas partes ¡Oh no! ¡No más recodores! Por favor chicos No más recodores Exacto, porque los recodores están mal A mí me parece que eres puto ¡No! ¡No le funéis! ¡A la hoguera! ¡Ay, fuego! ¡Gémenlo! ¡Gémenlo! ¡Oh no! ¡Soy Dreiser TV! ¡Tú recodores! ¡Oh mierda! ¡A tomar por culo Dreiser! ¡Gémenlo! ¡Gémenlo! ¡Es esto no! ¡Ahora que Dreiser ha muerto por recolor! ¡Tomaré yo el mando y su canal! ¡Ay! ¡No! ¡Porque he resurgido como un humano nuevo! ¿Entonces no puedo tener tu canal? ¡No! ¿Cómo hacer un original? ¡Tarashur! ¡Tarator! 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 ¡Como sea! ¡De Sonic! ¡Paso uno! Adquiere una imagen de Sonic ¡Ah! ¡Paso dos! Recolorealo y dale un nombre original ¡Skores! ¡Recador tu madre! ¡What! Todo el mundo sabe que Skores es un recador oficial de Sonic ¡What the fuck! Personaje que lo visten como una princesa ¡Pero qué mierda! ¿Pero quién es Skores? ¡Oh pues! Historias descanónicas Todo empezó en una excursión para ir al McDonald's Donde se encontraban todas las versiones de Sonic ¡Más Tails! ¡No vamos a McDonald's! ¡No vamos a McDonald's! ¡Vámonos a McDonald's! Ya hay suficiente comida en casa Así que cállense Os meto unos putas ¡Me odio esta familia de mierda! ¡Skores! ¡Baja tu puto trasero! ¡Skores! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Lol! Así fue como Sonic y sus otras versiones ¡Más Tails! Se dieron cuenta de que Skores era la versión rebelde y malvada de Sonic ¡Mira qué molón que soy! ¡Mira cómo! ¡Mira cómo! ¡No fumes! Sonic Harto de perder contra su versión malvada ¡Ja ja ja! ¡Ah ja! ¡Pinche puta! ¡Decide exponerlo! ¡Decide exponerlo! ¡Mira! ¡Se parece mucho a ti! ¿No crees? ¡Oh mierda! ¡Sabe demasiado! ¡Sabe que Skores viene de un recodor pepinillo de Sonic! ¡¿Quién es un pepino?! ¡Entonces será para mí el pepino! ¡Pero qué cojo! Hay un producto que se llama Ogorki Y que tiene como mascota un recodor de Sonic ¡Qué aficionado a los pepinillos! ¡Por favor! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Todo parará Si te pones mamadísimo Comiendo mis pepinillos ¡Cómete mi pepino! Porque si no... ¡Cagaste! LOL De acuerdo ¿Quién es este estúpido? ¡Pero serás con su cara! ¡Uy! 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 Si Skores se basó en un recodor de Sonic De pepinillos ¿Quién es un pepino? No Pues ahora Manic es el recodor de Skores Que por alguna extraña razón El fandom los sipea ¡Hola guapetón! ¡Oh! Te voy a hacer rrrr ¡Oh! ¡Ay! ¡Vale seré tu pu... ¡Waaaaat! Y bien Tengo mucho dinero Que le he podido sacar A ese estúpido ¡Uuuh! Es todo un músico y aquí también sabe cantar ¡Explícaselo, Sonic! ¡Explícaselo! Tú me dejaste caer Pero ella me di mantón Menos mal, porque vaya hija de Manic Toma dos Me miro y la mire Sonrió y la sonreí Me masita beberín Y me da whisky A mí me gusta que me alcan Bien Que vuelvan a discotecas ¡Que quiero perro! Y así es como se unió a Sonic Underground ¡Ese no es el verdadero underground! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos a devastar! ¿Quién tiene el down de la música? ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres! Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito y voy Y explorando soy Kai Y así es como Manic Se hizo rico, pero se equivocó En una cosa, ya que no hizo caso No se enamoren por Amino Y así fue como Manic Salió con Rose ¡Pero Manic, tía! ¿Qué estás haciendo? No puedes estar saliendo con una puz Y dar una rosa negra ¿Es que no sabes que no es romántico, tía? ¿Una rosa negra para mí? ¡Oh, chicos! ¡Muchas gracias! Ya sabéis que me encantan las rosas ¡Está loco! Pero al final Rose le engañó Y le quitó todo su dinero Y lo dejó solo ¿Por qué se enamoraron por Amino? Bueno Al menos siempre quedarán temazos como ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Podejo! ¡Para bailar la tusa! Manic, ¿esa canción está muerta? Pues como esta serie Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Oye, Shadu ¿Has visto mi chibidoz por...? ¿Pero desde cuándo eres blanco? ¡Dios mío! No te preocupes, Shadu Tengo la solución a tu problema ¡Quítame eso! ¡Parte esa mierda de mi pizza! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No! ¡María! Shadu utiliza tinta para Tener ese cuerpazo del pecado Al igual que Mefides Que es un ser hecho de tinta Oye, ¿no hace mucha calor aquí? Mefides es un recodor de Shadu ¿Un recodor mío? ¡Es hermoso! ¿Por qué se parece a mí? ¡Claro! Ahora puedo morir en paz Al tener recodor de Shadu ¡Hola, niños! ¡Yo soy! Nada de recodores ¡Basura! ¡Sí! ¡Mártelo! ¡Y córtenle las pelotas! Mefides es un recodor de Shadu Ya que le copió su físico ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir todos! ¡Ja, ja, 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 a Silver. Debes de ir al pasado y matar a la semilla de Ibris, o acabarás en el McDonald's. ¡Queremos al McDonald's y no matar a Sonic! ¡Yupi! ¡Madre mía! Y por esto no encontramos la cura al coronavirus. Sin embargo, Mephides tiene una cualidad. No tiene boca. Ahora ya tienes boca, puto. ¿Pero cómo puede comer? Pues... ¡Pero cómo está comiendo! ¡Que alguien me despliegue! Espera, espera. Ahora que me fijo. Si Shadow en verdad es de color blanco y Silver también es blanco, ¡eso! Confirma de que Shadow es el padre de Silver. ¡Tiempo muerto! ¿Cómo que es mi padre? ¡Pero qué cojo! ¡Hola, guapetones! ¡Eh, Charmy! ¿Qué haces? No soy Charmy, soy su hermana. Espera, ¿ese es mi maquillaje? Y os voy a presentar a mis amigos Original Chapters, los cuales son muy simpáticos y amo... ¡Espera! ¿Utiliza el maquillaje? ¡Estúpida! Amy, es una inútil como tis y es súper fea, tía. Yo soy mucho más guapa. Sonic debería de estar conmigo y no con esa estúpida par. Pero si tú eres yo, ¡estás ¡Espera, no me robes, que no soy beta! ¡Eso te pasa por zorra! En el fan de Sonic hay muchos fancharacters. Los originales... ¡Hola, soy original! No. Los hermanos perdidos... ¡Ay, que hostil la eriza! ¡Holís! Y soy la hermanastra de Nacros. ¿What? Y le gusto a Nacros. ¡Quita esta puta mierda! Y están los famosos que han hecho hacer un mejor fandom de Sonic. Adorados por todos. ¡Como Sonitsu! ¡Sonitsu! ¡Y yo a ti, ciudadano promedio! Y recuerda, niños. No hay que coger calameros de los desconocidos. ¿What? ¡Esa fue la cara con la que se quedó Sonic al descubrir a Sonitsu! ¿Pica-pi? Así que eres una versión mía combinada con un Pokémon de otro universo, ¿cierto? Bueno, más bien... Eres mi padre. ¿Qué? Lo llamaremos Sonichu. Noot. Chris-chan es el creador de Sonichu. ¿Y cómo han agradecido su creación por haberlo creado? Ah. Sonichu ha sido un personaje tan popular... Por esas bon... Que se han tatuado al personaje. Sí, esto es verdad. Oye, Sonic. Estoy leyendo un cuento de amar de raro. ¿Y eso? Es que hay una versión tuya que es como Pikachu. ¿Quieres que te rodea? ¡Claro! ¿Qué podría salir mal? Cuentos descanónicos. Todo empezó en un día soleado... ...donde estaba... ¡Pika-pika-pikachu! Mientras que Sonic se enfrentaba contra un... ¡Pikachu! No, esto no era. Sino un recolor de caos... ¿Qué hacía? ¡Pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pikachu. ...hace pum-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika. Entonces CANEс more. Y fin. ¿Pero qué? Y ahora, pasamos con el último recolor. ¡DrizzerTV! ¡A tomar por culo, Drizzer! ¡Quédalo! ¡Quédalo! Sony Forss nos ha dado muchas cosas nuevas. Ah, que las tengo que decir. Ah, vale. Nos permitió crear nuestros propios PCs, perfectos para shippearnos con Infinite. Pero eso permitió que se uniese a la resistencia ¡COOL STEEL! ¡It's not the personal kid! ¡Espera! ¡Eso no tiene ningún sent... ¡El culo! ¡Yo soy el mejor original character que existe! No ¡COOL STEEL tiene una historia muy... Pecudear Historias descanónicas ¡COOL STEEL nació con un poder especial! ¡El poder de Traumar! ¡Ya! ¿Por qué estoy hablando yo? Como iba diciendo Él era el más fuerte de toda su clase en la Academia de Sonic de lucha O más conocido como... ¡Tu para, para, para! ¡Tu tiri, turu, turun! ¡O siete! ¡O sea, te... ¡Vacuno! Sonic Academia ¡Gota, go fast, Deku! En una gran batalla final ¡COOL STEEL mata a Sonic! F Pero perdió parte de su oreja y... ¡Esa es la razón de que le falte el puto trozo, Perring! Como chuchate y a mí ¡Deja de preguntarme el por qué de esto! ¡Ya, chao! Y esa es la historia de COOL STEEL ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! A raíz de este personaje surgieron muchos más memes de este estilo ¡MUSCA, MISCA, MIQUEI! MOUSE Y esta es puta la putesa ¿Y su historia es? ¿Es legal? Eh, sí Suficiente ¡Hola, chicos! Yo soy... Según la descripción Yo soy Jacobo Y según la descripción Me gusta la Navidad Pero a mí me gusta el perreo Voy a explicaros el resto de los... Efectes Este es virgen del erizo Y es feo Porque es virgen Y este está al estilo ¡Oh, Dios mío! Estoy viendo doble ¡Ah, concéntrate! ¡Oh, sí! ¡Mira qué culazo! Y ese garfil ¡Papá! Este somos nosotros Tras ver todos estos recolores Tan perturbadores ¡Hola, chicos! Soy Jacobo Y este es el pato Lucas ¡Hasta el infinito y más allá! Y estos serían todos recolores Por el momento Claro, sin contar con el Dorito ¿Qué opinas de los recolores? Déjame la respuesta en los comentarios Y hablando de comentarios ¡Un saludo a Alex Dux! Sonic o Flash Pues obviamente al sensual Al sorprendente Al mamadísimo Al más rápido Es Rek ¿What? Broodog Pues Sonic por furro Pinches furros Pet Games Decisión difícil Pero nada vez de adaptar con Eggman ¡Vamos a morir todos! Suficiente Recuerda compartir el vídeo A tus amigos recolores Si te ha gustado Y si no también ¡Ah! Y recuerda No se enamoren por Amino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.